¿Cuáles son sus tres sitios favoritos en el barco? Esos que un viajero no se puede perder. Uy, qué difícil. A mí me gusta mucho el solarium. Con lo que es Samba Grill, la experiencia, y el solarium de día. Toda esa zona, me gusta la luz que hay, el contacto con la naturaleza, y el ambiente, sí, me gusta mucho. Central Park, a la noche, sobre todo. Me gusta más la noche que, sin sorpresa, siendo latino. Pero Central Park, por la noche, realmente es muy lindo. Con todas las luces, y la vida que hay en todos los restaurantes, en vintages, y todo eso, creo que es muy lindo. Y después, se va a empezar otro. Seguramente sería alguna de las zonas de entretenimiento del barco. Creo que el teatro que tenemos es impresionante. Cuando van a ver un show de Broadway ahí en el teatro, es realmente, pensando que uno está a bordo de un barco, y tener esa posibilidad es increíble. Pero hay tantos lugares que realmente es muy difícil. Otro lugar que me encanta es cuando van al Windchammer, se agarra una mesa que está justo en el medio, mirando hacia el borbo, contra la ventana. Si se pueden sentar en esa mesa, es una experiencia muy linda. Gracias. Gracias.